Así nos manipula Telecinco para que Sofía gane Supervivientes 2018, la razón real por la que debería perder. Debería ser la ganadora o debería serlo Raquel Mosquera. Es la semana grande de Supervivientes 2018. El reality de más éxito de los últimos años llega a su fin y T5 no ha reparado en horas de emisión para celebrar el evento. Gala el lunes, el miércoles y, finalmente, también el jueves. Todo un atracón de Rial a ti que ha puesto patas arriba a la competencia. Pero ya a estas alturas, la pregunta es, ¿quién ganará? O mejor, ¿quién debería ganar? La estrategia de T5 para arruinar la Catedral del Mar. Nos dijeron primero que la gran final de SV 2018 sería el miércoles 13 de junio de 2018 para poder hacer hueco al Mundial de Fútbol que comienza el jueves. Antena 3 cambió, pues, la Catedral del Mar del miércoles al jueves para no tener que competir con el reality puesto que, obviamente, la última gala va a arrasar en audiencia. Para cubrir más huecos, T5 cambió la serie La Verdad del lunes al martes, poniendo el lunes una nueva gala de supervivientes. Y fue en ese especial en el que se anunció que la gran final se iba a dividir en dos, miércoles y jueves. Es decir, que la Catedral del Mar está jodida. Sofía, la gran estrella. No deja de ser curioso el éxito de SV 2018 y el ansia de T5 por explotarlo teniendo en cuenta que es un reality que se ha basado, casi en exclusividad, en una sola persona. Sofía Suezkun. La ex ganadora de GHVip ha sido la que más juego ha dado en la isla, la más mala, la que más ha gritado, llorado y desesperado al resto. También ha tenido ayuda. El programa se ha encargado de centrar todos sus recursos en ella. Los nuevos concursantes han estado relacionados con su persona, Hugo Paz y su novio Alejandro Albalá, pero hemos de reconocer que ella ha sabido aprovecharlo. Casi todo lo que ha hecho el reality ha sido para potenciar la figura de Suezkun. Incluyendo la reaparición televisiva de su madre, Maite Galdeano, el lunes 11 de junio de 2018. Galdeano la lió parda, insultó, se enfrentó y montó su circo de siempre. A priori no parece que le diera muy buena imagen a su hija pero en el fondo, lo que hizo fue que se hablase más de Sofía. Los fans de Suezkun son miles y muy fieles. No podemos negar que Sofía ha sido muy generosa con el programa. No sabemos si lo suyo ha sido puro teatro pero se ha entregado a fondo. Y lo ha hecho hasta el final. De hecho, en las últimas semanas, su carácter se ha suavizado, algo que, por supuesto, Telecinco se ha encargado de destacarlo. Sofía no necesita ganar ese V. Ya lo ha hecho. El programa ha sido suyo y su popularidad ha vuelto a crecer como la espuma. Telecinco es suya en cuanto salgase la isla. Raquel Mosquera debería ser la ganadora. Pero si por algo Sofía no merece ganar es por una única razón. Raquel Mosquera. La viuda de Pedro Carrasco no ha necesitado las malas artes de su compañera para ser protagonista. Raquel es un ser estupendo, ha aguantado carros y carretas, ha sido honesta y sincera. Muchos son los que la acusan de falsa pero lo que ve el espectador es todo lo contrario. Y sí, Raquel necesita más ganar que Sofía. Es así.